Y es que hay una bastardita aquí. Me da mucha pereza bajar. Vamos a intentar sacarla con la red y si no, pues bajaré. ¿Ya has visto? Cosere cantare. Ya tenemos aquí la bastardita. Lo lleva poquito, porque estuve aquí hace dos semanas. No estaba. Pues nada, un ejemplar de septiembre, octubre del año pasado. Me la guardo y luego la liberamos. Bueno, gira bien los huecos, eh. Ya, pero bueno. Milagros no se puede hacer. Seguramente se pueda. Vale, voy a soltar la surgentilla, ¿vale? Vale. Y la voy a soltar ahí, en esas rocas. Libertad. Enseguida desaparece. Segundo sitio de rescate. Mira, un pobre ratoncito. Míralo. Está todo asustado, pobre. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿no? ¿Tiene salida? No. ¿Tiene salida? No. 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 Estás afuera. No. Un ratón, una más tarde. Sí. Este es un trayecto que hacemos muy a menudo porque hay ejercicio de rango. Este es un pase de aguas que la mayoría de arquetas están inutilizadas y se deben caer, principalmente las cargas por fuera. Pues voy a entrar y sacarla. Esta debe de ser ya la sexta o séptima la estama que sacamos, justo de este mismo punto. Una hembra. ¿Puedes sacar ese truco? Ah, claro, es que hay barro dentro. Por eso no se metía. Miro que no haya ninguna otra. ¿Vale? Vale. Este cadáver lo vamos a sacar porque a veces confunde. Esto fue antes de descubrir esta trampa. Había este y dos más. Algo. Bueno, en principio es solo esta. ¿Pasa verdad? Una se hace mayoría. Vamos a soltarla aquí mismo. Vamos. Tengo que bajar el niño en ese lado. Claro, ya buscamos la habitación. Vamos a hacer que se vaya. ¡Gracias!